Música La mañanita que desperté no estabas conmigo Estabía marchando moneta linda dulce amor mío Esa mañanita yo en esta ausencia por ti partida Y a mis amigos voy a preguntarle por ti mi vida Mis amigos dicen no la hemos visto desde hace días Pero si saben porque esa mujer ya no te quería Ya no sobran tanto déjala ya no llores tus penas Porque otra mujer que te quiera ya no llores por ella Música Sobría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo más lloraba Sobría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo más lloraba Mis amigos dicen no la hemos visto desde hace días Pero si saben porque esa mujer ya no te quería Ya no sobran tanto déjala ya no llores tus penas Porque otra mujer que te quiera ya no llores por ella Música Sobría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo más lloraba Sobría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo más lloraba Mis amigos dicen no la hemos visto desde hace días Pero si saben porque esa mujer ya no te quería Ya no sobran tanto déjala ya no llores tus penas Porque otra mujer que te quiera ya no llores por ella Otra vez compadre Sobría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Sobría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo más lloraba Mis amigos dicen no la hemos visto desde hace días Pero si saben porque esa mujer ya no te quería Ya no sobran tanto déjala ya no llores tus penas Cuando otra mujer que te quiera ya no llores por ella Música Música